Cuando pienso en mi hermano, son pocas las imágenes que aparecen en mi memoria. Casi no tengo fotos de él, ni cartas, ni el recuerdo de su voz. Quizás yo era muy joven para cuando el destino nos alejó. Tampoco existen datos exactos de su paradero final, pero lo que sí sé es que fue en el mar, en las aguas de San Bartolo, donde vio la luz del día por última vez. No hubo tiempo para despedidas, ni para decirle cuánto lo quería. Simplemente se fue, como una sombra que desaparece al ocultarse el sol. En un parpadeo ya no estaba más. Y se fue haciendo lo que más amaba, surcar los cielos. Pero si hay una cosa, una sola, que nunca olvidaré, es el objeto que siempre cargaba con él, para bien o para mal, un recuerdo que yo le regalé. En un parpadeo ya no estaba más. En un parpadeo ya no estaba más. Ya no estaba más. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¿Qué está pasando? 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 ¿Eres tú? ¿Te acuerdas de mí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí?